¡Pibes! Una jornada más. Resumen de las principales ligas europeas. Empezamos en Inglaterra. El Equabrighton hizo su trabajo y ganó 1-0 al Bournemouth, con pérdida de titular los 90 minutos. Destacan ovación y apoyo de la afición a Moisés Caicedo cuando entró al cambio. ¡Vamos! 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 Arsenal perdía 0-1 en su visita frente al Everton. Oportunidad para el City de acortar, pero no se dio, ya que el City también pierde su visita al Tottenham. El United ganó y la tabla queda así. Arsenal sigue puntero con 5 diferencias y un partido menos. City, United, Newcastle, Tottenham en puestos europeos. El Brighton ya es sexto, está muy cerca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la liga! En España, el Valladolid con Gonzalo Plata de titular gana y ya registra dos victorias consecutivas. Además, con un rival durísimo como es la Real Sociedad, Gonzalo Plata salió al minuto 84. El Real Madrid temprano perdió contra el Mallorca. Marco Asensio se perdió un penal. Dominio completo del Real Madrid que no pudo ser reflejado en ideas. Solo un remate a puerta. Oportunidad de alejarse para el Barça, que ganó, gustó y goleó tercero versus al Sevilla de San Paolo. La tabla queda así. Barça, punterísimo con 8 puntos de diferencia sobre el Real. Atlético de Madrid vuelve a puestos de Champions. Con estas dos victorias, al hilo el Valladolid se aleja de la zona de descenso. Si te está gustando el contenido, apóyanos con un like para seguirte dando más de lo mismo. Suscríbete y compártela a tus amigos. Liga Turca. El puntero Galatasaray ganó su partido con un gol de Mauro y Cari de Penal. El segundo Fenerbahce juega hoy. Nos imaginamos con Superman de titular. Por cierto, pibes, Ener Valencia en el top 3 de los máximos goleadores europeos. Erling Haaland es el número 1 con 25 goles. Pelegrino del Bodo Glim con 25. Y tercero es el ecuatoriano Ener Valencia con 20 goles en el Fenerbahce. Ya en la clasificación por la bota de oro, es cuarto con 28.5 puntos. Debut de Jordi Caicedo con asistencia del ecuatoriano. El Sivas Sport gana 1-0 y sale de la zona de descenso. En Italia, el Napoli imparable gane golea 3-0. El Inter con un gol solitario del Lautaro Martínez gana 1-0 el clásico versus el AC Milan. Y la tabla está así. Napoli puntero. Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta en Champions y Europa League. El Milan se está quedando con Conference League. En Francia, el Troyes del ecuatoriano Jackson Poroso perdió 1-3 recibiendo al Lyon. El ecuatoriano fue titular en la dura derrota. El Troyes está en el puesto de goles en esta temporada. Nos vamos a la Liga Belga. El answer de William Pacho y Anthony Valencia recibía al Club Bruja de Joel Ordóñez. Empataron sin goles con William Pacho de titular y Anthony Valencia entrando al cambio. Por su parte, Joel Ordóñez no fue convocado en el Club Brujas. El gen de Ángelo Preciado ganó 3-2 y sigue el líder. El ecuatoriano entró al minuto 89. Y así queda la tabla en Bélgica con los equipos de los ecuatorianos protagonistas. Copa de Campeones. Barcelona recibió al Deportivo Cuenca en el Monumental en la ida de la Copa de Campeones. El Club Canario ganó por la mínima con gol de Loco Cortés de penal 1-0. Liga de Quito eliminó a Laucas. Empataron 0-0 en Casablanca con su gente entre aplausos. El global fue de 4-1. Billy Arce y Jofre Escobar titulares con el Deportivo Pasto en Colombia. El equipo perdió 2-4. Jofre anotó. Adiós. Adiós.